Hola a todas, en este video vengo a traeros un haul de la marca Beautic, de la tienda Beautic son bastantes cosas porque tengo bastantes cosas acumuladas desde hace meses que no subo videos entonces no os asustéis porque esto puede ser desde hace noviembre, diciembre, por ahí del año pasado o incluso antes lo primero que sale por aquí, que tengo hasta el ticket, vamos a empezar con lo siguiente que es esta base de Catrice es la HD Liquid Coverage Foundation, mi tono es el 0,30, llevaba mucho tiempo encaprichada esta base porque había habido muy buenas críticas pero siempre que iba estaba siempre, mi tono estaba agotado y solo quedaba el 0,10 y era excesivamente blanco y eso que yo soy bastante pálida, aunque no se vea, no me parezca, soy bastante pálida contiene 30ml, su textura es así como muy líquida de cobertura no va mal, no es la base más hipercubriente del mundo pero deja una cobertura bastante buena y de momento me está gustando, ya veremos más adelante como funciona bueno, su precio era de 7,99 otro producto sería, a ver, esta paleta no tiene que ir otro producto es el tónico de Ciaja, que me estoy iniciando yo este tónico de Ciaja, o Ciaja, o Yaya, o como se diga de la gama Manuka Tree Purifying, que es el tónico astringente es el que utilizo a diario, por eso está ya por aquí y de momento no me va mal, no es un tónico maravilloso, pero tampoco va mal su precio es de 3,49 euros y por último, ese día, en esa compra, cogí la paleta de Slick Solstice, o se diga que es de iluminadores es esta doradita, posiblemente la hayáis visto más de un sitio, no quiero reflejar y es, uy, esta paleta de aquí trae 3 iluminadores en polvo, que son este rosita, este beige este doradito y este en crema la verdad que da una luz increíble deja la zona muy iluminada por ejemplo, este es el rosita da bastante luz el pigmento es bastante suavecito este es el que es así, como más amarillito y la verdad que me está gustando su precio es de 12,49, no es barata no vamos a negarlo, 4 iluminadores 13 euros, no es excesivamente barato pero bueno, en la siguiente compra que hice me cogí primero esta paleta de Slick que es la All Nylon que salió junto con otra que se llamaba A New Day y no sé, creo que había otra paleta más es esta de aquí que trae tonos mates, tonos brillos principalmente de la gama de los marrones a excepción de esta que es un poquito más bueno, es marrón pero tiene un poquito más rojiza y bueno, está bastante bien su precio es de este no es es de 10,49 antes costaban las paletas 9,90 y algo lo han subido señores de Slick tampoco hacía falta subir los precios pero bueno qué más en esa misma visita me cogí unas sombras de Catrice si quieres salir una otra que son de esta nueva gama que sacaron que es la gama Lumière si no me equivoco sí, la gama Lumière Long Lastina y Shadow que vienen en esta cajita cuadrada y los tonos son tal que así este en concreto que os enseño es el 080 Mon Glamour os iré dejando los nombres de todos los productos que vais a ver en el vídeo lo vais a ir viendo por aquí y es así es como un marrón verdoso bastante mono y la otra que me cogí fue la 060 Cam Si Camu Cris el nombre lo tendréis por aquí porque no hay que es más grisácea creo que quieren indicar en el en el nombre sí, es como un gris plomo bastante potente el precio de las sombras fue de 4,59 cada una no las he probado demasiado porque las tenía guardadas en la bolsa y al final no las he usado en ningún día casi ninguna así que no se puede funcionar lo siguiente fue de una colección que salió estas navidades por eso os aviso que hay cosas aquí muy antiguas y es esta paletita de navidades de la colección de Essence de Little Christmas Factory que es esta paleta tan cookie que lleva un tono marroncito oscuro un medio un así tono beige champagne un verdecito preciosísimo y un doradito bueno el nombre es 01 North Pole Express Delivery pero bueno no hay más que esta así que esta el su precio era de 4,19 lo siguiente es la fragancia de la misma colección que viene en un cajito muy mono así que no sé exactamente a qué huele si encuentro las notas de esta colonia os la dejo en la cajita de información o en el post del blog y bueno como me encantan las colonias así de estas de Essence para diario pues me la cogí contiene 30 mililitros y su precio fue de 6,29 yo pensaba que hubiese más económica se ve que no me fijé en el precio bueno esta no lo enseño aquí aunque no es esto no es de beauty pero bueno se vende en beauty también es una paletita de Essence All About Nudes hace poco en una revista regalaron la All About Chocolate o algo así son tonos así bastante neutros que me pareció buena opción para así para diario o para tener para viaje y estas cosas es la 02 Nudes y su precio creo que está en unos 3 euros 4 euros algo así que más lo que sí cogí en beauty fue este este otro producto de la colección de navidades que es el Contuning Palette que en realidad me gustó porque es que es muy mono es el buen señor mejor el prensado de este producto es monísimo este es el bronceador y el iluminador el iluminador es bastante tiene destellos así doradito no sé si se van a ver casi no se ven y el bronceador es bastante suavecito como veis es otro producto aparte que me da pena usarlo sinceramente es el Elf Yourself aparte que me da pena usarlo lo tenía guardado en la bolsa y no le he dado demasiado uso y su precio era de 4,99 y falta bueno faltaría un iluminador de Wet n Wild que no se lo meten en otro o sea lo enseñaré en otro vídeo si me acuerdo y este bueno y ya de paso como este se ha colado este labial me lo compré en Bodybell pero bueno vamos a dejarlo así que es un infiltrado que es este labial de Maybelline de unos de unos últimos unos últimos lanzamientos que han hecho que es el Midnight Merlot 885 de la gama Volt creo que es una gama que sacaron hace poco que es este tono tan increíblemente bonito y estos labiales creo que están sobre los 6 euros o algo así me faltan sí me faltan todavía algunas contillas que estas son correspondientes ya a como os digo la tienda de Beautique de aquí de Logroño por desgracia va a cerrar o ya ha cerrado cuando suba este vídeo creo que para cuando suba este vídeo ya habrá cerrado y pusieron las cosas en liquidación yo cuando fui fue a poco a los pocos días de empezar la liquidación y estaban los productos de Essence al 25% Catrice creo que también estaba al 25% Wet n' Whale estaba al 30% y creo que alguna otra marca más estaba al 30% yo aproveché y me cogí varias cositas en esta creo que no tengo el ticket o si me he guardado todos los tickets empezamos por brochas yo iba con intención principalmente de coger brochas porque las tengo bastante estropeadas ya porque tienen bastante tiempo pero cuando fui la mayoría de las brochas habían volado pero pude cogerme algunas como esta que es la Steeping Blush de Steeping Blush de Real Techniques que es esta que es la mofeta de toda la vida esta fue la primera cosa que cogí que me costó así que me costó exactamente a ver 11,99 menos el 30% y esta por un lado luego me compré otras dos brochas más de Criolan en este caso eran el modelo 8528 que es este de aquí me saqué no quiero hacer esto demasiado largo pero que es la típica brocha así para aplicar sombra o mi intención es utilizarla para aplicar sombra en todo el párpado que es bastante grandecita me compré dos y me de una porque son brochas que siempre se usan el precio fue de 8,99 cada una menos el 30% que más me cogí esta colonia de Essence de la última colección así para el de San Valentín la tengo cerrada porque anteriormente en Primor que la abrieron hace poco aquí en mi ciudad me compré otra y como me gustó tanto el olor pues aproveché y me cogí otro para tener de repuesto y un poquito más de la data esta costaba 3,79 y me descontaron el 25% creo que de esta ¿no? sí el 25% aproveché para comprarme la ruedita de correctores de Criolán ya tengo el corrector verde el salmón y uno así tono piel que es bastante próximo a lo que necesito para mi ojera y decidí cogerme esta ruedita con intención más que por utilizarla en casa para caso de viajes y así porque así lo tienes todo más unificado en una sola paleta y no tienes que llevarte los correctores por separado es la SPN01 que trae estos correctores lleva el verde lleva el salmón lleva uno más anaranjadito uno más amarillo este que podría ser un tono más piel y este más así para iluminar el precio de este sí que fue bastante más carillo creo que 19,99 y me descontaron un 25% así que bueno se queda mejor de precio no vamos a ver nada estoy quedando sin batería lo siguiente es esta base de Essence es la Pure Nude en este caso me cogí el 0,20 porque el 0,10 que suelo utilizar estaba agotado pero dije bueno me la cojo que para verano me puede funcionar es una base que me gusta mucho porque deja un acabado muy bonito muy natural y me aguanta perfecto durante bastantes horas así que decidí cogerme la del 0,20 que es la tono el Pure Sun para usarlo en verano estoy quedando sin batería me estoy quedando el precio de esta base era de 4,89 menos el 25% también en Essence todo lo que enseñé de Essence tiene un 25% es que si no lo siguiente es esta máscara de pestañas me la cogí por curiosidad porque pone que es para un volumen extremo y para curvarla es la de False Last Máscara no la he abierto todavía porque tengo alguna abierta así que ya os la enseñaré y costaba 3,59 así acabamos el siguiente es un labial mate de Catrix Catrix en este formato Jumbo es de acabado mate se supone bueno si es bastante mate es un tono así rojo-rosado precioso es el tono 0,40 Ibisquis Proof y su precio era de 5,69 creo que me quedan solo 3 cositas y una que como de costo que la tengo en otro sitio lo siguiente es de Sleek es uno de los labiales de su línea normal que son estos pequeñitos en concreto es el tono licua no sé si se ve ahí creo que se ve que es un tono nude que hacía tiempo que lo había visto así por Instagram alguna chica y me había gustado pero nunca me lo había comprado y aproveché que tenía un 30% y es este tono así nude bastante chulo es de acabado sin o sea cremoso y su precio era de aquí 6,49 y por último cogí los 3 perfiladores de la colección de San Valentín solo cogí los perfiladores porque como tengo tonos similares a estos colores pues me parecía un poco absurdo comprarme también los labiales así que opté por comprarme solo los perfiladores son un tono así oscurito un tono más rojo y uno más rosado son estos de aquí los nombres los veréis en la pantalla porque es que me estoy quedando sin batería son estos 3 de aquí el más oscurito el más rojizo y el rosita el precio de cada perfilador era de 1,89 y me faltaría un labial que no sé si lo tendré por aquí me cogí también este labial de la gama mate que tiene Sleek de los Mad Me en el tono Old Hollywood que es uno de los labiales o de los tonos que salieron nuevos hace unos meses y como no había cogido ninguno creo que era de los pocos que quedaba así en la tienda para coger pues me lo cogí para ver si siguen siendo igual de buenos que eran antes es este tono así oscurito bastante bonito este sí que lo he utilizado por eso lo tenía en otro sitio y la verdad que queda un color bastante bonito su precio era de 6,49 al igual que el otro y hasta aquí las compritas que hice en en Beauty que en los últimos meses como veis son bastantes cosas pero como digo hay cosas de navidades hay cosas de antes hay cosas de después así que lo he reunido todo en un mismo vídeo así espero que la mayoría de las cosas se puedan encontrar menos las de colección me estoy guiando bueno hasta aquí el vídeo de hoy de las compras de Beauty como veis son bastantes cosas las que he ido acumulando pero lleva mucho tiempo sin grabar y es lo que pasa que se acumulan compras espero que os haya resultado interesante si os ha gustado que le deis dedito hacia arriba si os gustan mis vídeos que os suscribáis y que nos vemos en el próximo vídeo que no sé por qué me lío siempre con estas pedidas así que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos Gracias.